Son anomalías, son chismes. Yo invito a la ciudadanía que hagamos lo que nos corresponde, que hagamos lo que debemos hacer y yo con todo gusto, yo no les he robado ni un peso, yo les hago frente a toda la ciudadanía porque quiero salir como un representante, tal vez con errores. Vuelvo a repetir, voy a tomar cárcel en el asunto, voy a tratar de limpiar el campo, les voy a poner la luz, pero también no se vale que de un chisme tengan mi imagen manchada. Yo invito a la ciudadanía a que haga conciencia, si nos vienen las fiestas patronales, que participen, así como participaron en ese meeting, en esa reunión, que no nada más sea de boca, que sea con hechos y yo les compruebo que con hechos voy a trabajar para mi comunidad. Mire, el número exacto, de acuerdo al padrón electoral, son como 450 aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero son 400 y tantas personas las que están inscritas en el padrón electoral, todas las son adultas. Mire, ahí yo digo de unas familias porque hay mucha gente que no tiene lote y están viviendo por, bueno, problemas de ellos, ¿no?, con sus padres o con sus hermanos y como ellos no tienen lote, cuando se les pide una cooperación para lo que es el bienestar de la comunidad, ellos no participan, más sin embargo en estas reuniones, para manchar mi imagen, si acudieron y si hay alguien de las personas que me dijeron, y yo les puedo decir, si en algún momento quieren que les aclare yo, que me enseñen, desde que yo estoy en la administración, que me enseñen un recibo donde ellos han participado, han colaborado en las necesidades de la comunidad y yo con todo gusto les pediré disculpas o les pediré perdón por las ofensas que les he hecho. Le agradezco el que me haga tomado en cuenta, pero yo les invito a que hagamos conciencia y seamos personas participativas, y si las he ofendido y si les he robado algo, yo con todo gusto les pago, pero que se concreten en lo que les corresponde, no que anden diciendo que juego baraja, que no sé qué, eso es mi vida personal. Nunca de los nunca les he robado un peso en cuestión a la comunidad. ¿Por qué? Porque yo les debo agradecer a la comunidad. Y quiero decirles que estoy para servirles y trataré de corregir los pequeños o muchos errores que me hicieron porque soy una persona con conciencia y una persona que quiero vivir en mi San Juan y quiero ser amigo de todos los colonos de San Juan. Muchas gracias.